Cuatro sujetos fueron detenidos por el delito de violación luego de ser reportados por un taxista a quien los ahora detenidos le solicitaron un servicio para que los trasladara a un domicilio, llevando consigo a una fémina a la que estuvieron manoseando en el trayecto. Ervin Eduardo Solís Ramos, José Omar Prado Montes de Oca, Luis Eduardo Meseta Pérez y Roperfer Lázaro Juárez es el nombre de los presuntos violadores detenidos en la región 215, Manzana 104, Lote 6, casa marcada con el número 2 del fraccionamiento Los Héroes. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes. El taxista mencionó a los uniformados que los sujetos llevaban a una mujer en visible estado de ebriedad, a la cual iban manoseando en el trayecto, y que al llegar al domicilio, la fémina mencionó «Les dije que me llevaran a mi casa, por favor», situación que se le hizo por demás sospechosa y lo reportó al número de emergencia. Los policías procedieron a verificar el reporte. Al arribar, observaron a cuatro sujetos en el exterior del domicilio, quienes, al cuestionarlos, manifestaron que no se encontraba ninguna mujer en el lugar. Sin embargo, en ese momento salió corriendo del interior del domicilio la agraviada, quien le solicitó el apoyo señalando a los sujetos de haberla llevado bajo engaños a ese lugar, en donde todos los señalados la habían forzado a tener relaciones sexuales. Ante los hechos, los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para el Deslinde de Responsabilidades. Informado por la Notivisión, Alejandro García. Gracias. 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 Gracias.